Y yo quiero leerles la siguiente noticia. Atención, noticia sobre el 11M. Documentación confidencial. El 11M fue un atentado de Marruecos contra España. Dice, el excomisario José Villarejo ha presentado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional para apuntalar su versión sobre los atentados del 11M. Según el exagente encubierto, los peores atentados de la historia de España se organizaron en el castillo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene a 80 kilómetros de París. Y las pruebas obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia. Villarejo mantiene que el CNI interceptó comunicaciones de dos espiralgalos a los que identifica con nombre y apellidos tras una de esas reuniones. Desde la prisión madrileña de Estremera, el excomisario insiste en vincular parte de las operaciones que investigaba la Audiencia Nacional en su contra con supuestas pesquisas sobre el 11M. A finales de febrero, el ex-policía envió un primer escrito al juzgado de instrucción número 6 en el que mantenía que los servicios secretos franceses y marroquíes estaban detrás del atentado que causó 191 víctimas mortales en España. Da la casualidad de que el magistrado encargado de investigarle, Manuel García Castellón, instruye además la única causa que permanece abierta sobre los atentados del 11M, una pieza que investiga la presencia de ADN sin identificar en el piso de Leganés donde se suicidaron los terroristas de Madrid. Ahora, casi un mes después de ese primer escrito, Villarejo aporta nuevos datos para apuntar a su versión. Así, el excomisario explica que tras el incidente de Perejil, en el que España tuvo que expulsar a un grupo de militares marroquíes del Islote, arrancaron los contactos entre enviados galos y marroquíes. Muchos de ellos celebrados en un castillo propiedad de Mohamed VI llamado Chateau de Bet y ubicado a 80 kilómetros de París. La finca es un conocido inmueble de estilo renacentista, ubicado en la campiña francesa que fue comprado en 1972 por el monarca marroquí Hassan II, padre del actual rey Alagüita. El castillo y sus jardines de estilo francés son patrimonio nacional de Francia. Según la prensa Gala, Mohamed VI utiliza la finca para que sea el hogar de su yeguada. Amigos, voy a leerle esto y luego continúo leyéndoles más cosas. A ver si me enfoca los compañeros de relación. Ahí. Y voy a seguir leyendo más cosas porque quiero ya, con esta información que se está dando, pues en los comentarios de don Raad Salad, que es una persona que en su momento estuvo usted en la investigación del 11M, con las traducciones, con los traductores, y también de nuestro querido Rubén Tamoreo. Adelante, Raad. Bueno, pues yo no me fío en Villa, lejos, ¿qué quieres que te diga? Ha dicho varias barbaridades y muchas cosas que no confío en él. Vamos a ver, el 11M fue un atentado islamista total. ¿Se han aprovechado de ello los socialistas? Sí, sí, pero es un atentado yihadista. Y voy más allá, el Andalos para los musulmanes, no solamente para los marroquíes, para los musulmanes en general, el Andalos es una espina en el corazón de todos los musulmanes. Ellos esperan a conquistar al Andalos, por lo tanto, vamos a sufrir los atentados de los musulmanes en España. ¿Por qué? Porque ellos siempre, siempre quieren conquistar al Andalos, quieren liberar, según ellos, liberar el Andalos y volver a gobernar el Andalos. Entonces, algo que espero que nunca puedan llegar. Ahora bien, el 11M, como todos los atentados, como el 11S, como los atentados de Inglaterra, de Francia, está regido por el yihadismo y por el serafismo islámico. Y sus brazos políticos, los hermanos musulmanes y los brazos armados de estos, son los grupos terroristas islamistas. Luego, más adelante, se ha aprovechado de ello el Partido Socialista, y se ha hecho una propaganda y política sobre ello, para derrotar al Partido Popular y llegar al poder, este, puedo entenderlo. Pero, ahí, que el gobierno socialista, junto con el gobierno marroquí o francés, han planteado este atentado, pues me cuesta mucho creerlo. Me cuesta muchísimo creerlo. ¿Tiene algo que ver la inteligencia marroquí? Sí, parte de la inteligencia marroquí, sí. Pero yo, vamos, algunos españoles tan traidores van a ser y tan canallas para hacer o ayudar unos terroristas islamistas a obrar en su país, me cuesta. Pues voy a leer, seguir leyendo, amigos. La noticia dice, según Villarejo, en el 2002 se produjeron en la finca continuos intercambios de agentes y o mensajeros con los propios hermanos del monarca Lagüí, Moulay Rachid y Laila Marian, esta última muy controlada por el Servicio Secreto Francés. En su escrito, al juzgado, Villarejo mantiene que el CNI recogió información de estos encuentros y, en especial, unas notas internas que se interceptaron al responsable de la Dirección General de Seguridad, el Servicio Secreto Francés, con informaciones recogidas del jefe de la inteligencia exterior marroquí, Admet El-Harchid, y el subjefe de la Policía Secreta, Ben Brahim, sobre impresiones de ambos países de uno de los viajes a París. Voy a seguir leyendo, dice, en un apartado de su escrito, el excomisario mantiene que estos contactos no solo fueron reales, sino que no fueron filtrados a la prensa y publicados, fueron filtrados a la prensa y publicados. Y, además, tuvo relevancia nacional. Y es cierto, en noviembre de 2006, el diario El País desveló la existencia de dichos documentos, que fueron publicados en un libro editado en Francia por la periodista Catherine Grasiet y Nicolas Béau. En su crónica sobre el libro, el diario español explica que, un día después de que los españoles desalojaran a los soldados marroquíes del islote del perejil, la hermana del rey de Marruecos recibió un mensaje urgente de Yashirat. Es ahora o nunca cuando hay que actuar para ponerse a la penetración española en Marruecos. A continuación, se puso en marcha una estrategia para alcanzar ese objetivo. Refleja el documento de la inteligencia gala reproducido en el libro periodístico. Señor Damboleo, aquí lo que están hablando es que es verdad que España estaba cogiendo una relevancia internacional muy grande. ANAR estaba con el eje atlántico, con el Reino Unido-Estados Unidos. Ahí ha dejado esa alianza rancia que siempre tenemos con los franceses, que siempre nos perjudica. España empezaba a tener protagonismo internacional, Marruecos tanteaba a España y vio que se hubo un pofetón en la cara y tiene toda la lógica lo que dice este señor porque desde que se produce ese atentado entra un títere, un presidente impresentable que cambia radicalmente la política exterior española, saca las tropas de Irán enfrentándose a los Estados Unidos, gira hacia Francia y hacia las alianzas de civilizaciones y se pone de rodillas ante Marruecos. Y de hecho seguimos de rodillas ante Marruecos. De hecho aquí se sacó una información donde se decía o se insinuaba que Sánchez tendría que haber cedido el Sáhara precisamente por todo lo que sabía Marruecos del atentado del 11-M. ¿Qué opina usted? Pues y además respondo a Rath también y luego sigo respondiendo a eso. Pues claro que en España tenemos esos traidores, pero es que sin género de dudas. Lo llevamos teniendo 500 años y más. Sí, sí, tenemos esos traidores, por supuesto que tenemos esos traidores. Tenemos esos traidores y esos vendidos, claro que los tenemos. Y claro que lo que se está denunciando pues al final está ahí meridianamente claro. No es el Reino de Marruecos, ni la República Francesa, ni el Partido Socialista. Es una parte de esas organizaciones la que lleva a hacer pues toda una serie de cosas. Y sumo otra más. ¿Qué es lo que ocurre con el Sáhara y que precisamente nos estaba contando nuestro director? Pues el Sáhara es riquísimo, pero riquísimo. Y hay cosas ahí además que aún más se van a poder explotar. Más los derechos de pesca. Bueno, entonces la operación de ese reino genocida, de esa dictadura que tenemos ahí al sur, que como no tiene elecciones, pues hace planes a muchos, muchos años, la operación pasaba por ir a por el Sáhara, a por todas, a por todas las zonas territoriales. Pero no es lo que dijo Villalejo. Villalejo es lo que está diciendo, un pacto entre gobiernos marroquí, francés y los socialistas. Sí, bueno. Yo eso no estoy en condiciones. Gobiernos, no grupos. Pero servicios secretos marroquíes. Claro. Parte. No meta a los socialistas en eso. Claro, claro, claro. Parte de ellos. No absolutamente todos. Parte. No es el gobierno. Claro, parte. Bueno, parte. A ver, si usted es profesor y sabe la política internacional de geopolítica, los centros de inteligencia, hay algunas partes que trabajan. ¿Funcionan por secciones? Claro. Funciona por su cuenta. ¿Y por secciones? Vale. No reciben órdenes del gobierno ni de los partidos políticos dentro del país. Pero eso no les quita responsabilidad. Claro. No les quita responsabilidad de estas personas. Sí, sí, de esas personas y de quienes les vigilan. Claro. Claro, y quienes les vigilan y quienes les dan recursos. Y por intereses personales, por intereses económicos, por influencia, por todo lo que sea. Pues ahí está. Pero tú puedes confiar en Villalejos. Yo sí confío. ¿No te confías en él? Claro, y por eso le han liberado. Pues eso es un descelebrado, es un tío, ¿no? No, 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 hombre. Hay una entrevista. No, hombre, algunas cosas... Hay una entrevista en TV3 en la que canta la traviata. No creo nada. Y lo triste de Villarejo es que él en los años 80 estaba fuera de esto. Y le rescatan y le llaman otra vez esas cloacas, que evidentemente existen, están ahí, le rescatan y le llaman otra vez porque ya se había hecho medio experto ya en los años 80 en hacer esto. Y cuando llegan 20 años más y nos plantamos en el año 2000, ya era un absoluto total experto y tenía la agenda y las grabaciones de media paña. Ese es Villarejo y claro que sí, tenía un enorme, enorme, enorme poder.